Todos lo veíamos un poco y más los chavales que subíamos al primer equipo como un ídolo. Te podías solucionar el partido en una jugada, en un momento, entonces estos jugadores son diferentes y especiales. Yo siempre cuento un poco que a mí me regalaba botas porque por aquel entonces yo no tenía nada firmado con ninguna marca ni nada y los chavales que subíamos del B, pues bueno, a lo mejor no teníamos la marca que nos representaba. Y Román siempre me decía, no, Bruno, cógete botas, las que quieras, tal, y yo siempre cogía a lo mejor un par y me decía, no, cógete más, no te preocupes, porque él tenía siempre un montón de botas. ¿Tú has visto jugar a Mágico González? Sí, en vídeos de YouTube y todo esto, y la verdad que bueno, cuando ves cosas suyas es increíble lo que podía hacer en el campo. Son jugadores que a lo mejor pues tienen esto, que bueno, tienen la posibilidad y son generosos y tienen la posibilidad de regalar cosas. Yo recuerdo que Román también lo hacía con nutilleros, con compañeros, con masajistas, con fisios, todo esto, ¿no? Que al final creo que un jugador grande tiene que tener esos detalles, todos no los tienen, pero él sí que es verdad que siempre tenía detalles con la gente del equipo. ¿Y cómo de especial o raro, como lo quieras llamar, era Riquelme? Porque todo lo atrevido que era dentro del campo, dicen que fuera era mas callado. Sí, sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, era un tipo especial, ¿no? Y bueno, todos sabíamos un poco, yo en aquel momento también me ayudó, ¿no? Porque, pues bueno, está claro que todos lo veíamos un poco y más los chavales que subíamos al primer equipo como un ídolo, ¿no? Román tenía una forma de jugar especial y diferente, él te podía solucionar el partido en una jugada, en un momento, entonces, pues bueno, estos jugadores son diferentes, ¿no? Y especiales y creo que, bueno, también intenté aprender mucho de él y, bueno, el trato con él era bueno, ¿no? Al final yo siempre cuento un poco que a mí me regalaba botas porque por aquel entonces yo no tenía nada firmado con ninguna marca ni nada y los chavales que subíamos del B, pues bueno, a lo mejor no teníamos la marca que nos representaba. Y Román siempre me decía, no, Bruno, cógete botas, las que quieras, tal, y yo siempre cogía a lo mejor un par y me decía, no, cógete más, no te preocupes, porque él tenía siempre un montón de botas. Y muy bien, ¿no? Conmigo se portó bien, hace poco también lo pude ver aquí, por aquí, por Villarreal, hace unas temporadas ya, fue el que vino a ver un partido contra el Madrid y, bueno, muy bien, ¿no? Es un jugador que, bueno, de los que te pones a ver vídeos en YouTube y te salen de los buenos, ¿no? Con los mejores del mundo. Hablas de eso, ¿tú has visto jugar a Mágico González? Bueno, en vídeo, sí, en vídeos de YouTube y todo esto, y la verdad que, bueno, cuando ves cosas suyas es increíble lo que podía hacer en el campo. Es que hablas de que regalaba botas y me ha venido a la cabeza, Mágico, que iba también, era un poco generoso, ¿no? Que a la gente que no tenía en ese caso, pues me iba dando. Sí, al final, bueno, son jugadores que a lo mejor, pues tienen esto, ¿no? Que, bueno, tienen la posibilidad y son generosos y tienen la posibilidad de regalar cosas. Yo recuerdo que Román también lo hacía con nutilleros, con compañeros, con masajistas, con pisios, todo esto, ¿no? Que al final creo que un jugador grande tiene que tener esos detalles. Todos no los tienen, pero él sí que es verdad que siempre tenía detalles con la gente del equipo. ¡Suscríbete al canal!